¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo una novedad sobre un Sprite que les había comentado la semana pasada que había comprado en la tienda del dólar. Y bueno, quería probarlo porque quería mostrarles algo. A veces nosotros cuando nos hacemos una coleta, por ejemplo, nos jalamos el cabello y por ejemplo, a veces se ve como que me guía unas entraditas. Por aquí, unas entradas que no nos agradan tal vez mucho a la hora de peinarnos. Por más que yo me jalo el cabello, pues me ve como que algunas partes así. Entonces, me compré un Sprite que ya les había comentado la semana pasada. Es para tapar algunas canitas o lo que tú quieras de tu cabello, ¿no? Pero este de aquí te dura un día y ya con la lavada pues se te sale. Así que esto de aquí yo lo compré. Así que vamos a ver qué tal. Este es de un color marrón oscuro. Así que vamos a ver qué tal. Así que vamos a primero ver aquí. Por ejemplo, yo tengo mi frente muy amplia y yo tengo mis pelitos algunos hasta por acá. Así que vamos a tratar a ver de como que de tapar un poquito la frente. Bueno, entonces vamos a quitarlo. Acá dice que solamente con el champú se sale, así que no es algo permanente. Y como a mí me salen también canitas, entonces yo tengo canas. Que tal vez no lo han visto mucho, pero sí tengo canas. Entonces, también sirve para tapar y también para cubrir. Bueno, como les digo, también sirve para tapar las canitas y algunas partitas, por ejemplo, como tienen algunas entradas y todo eso. Yo creo que esto le puede servir mucho para hombre y mujer. Por ejemplo, algunos hombres que no tienen mucha cantidad de cabello, si les nota un poquito el cuerito cabelludo. Entonces creo yo que esto te puede servir muchísimo. Yo voy a estar agarrando un cartoncito para la parte de acá, para más o menos, lo voy a doblar un poquito y así lo voy a ir aplicando para no mancharme lo que es mi maquillaje. Así que vamos a ver, ahorita aquí más o menos aquí me estoy viendo y vamos a tapar un poquitín. Ok, no sé si se ve, pero tiene un poco de color que lo vamos a mover así con el dedo hacia atrás. Es como que bien natural, la verdad. No es como que bien fuerte y es lo que me ha gustado. No es que te deja la cabeza tiesa. Ok. Wow, me gustó. Miren cómo me dejó la parte de acá. Se me está checando a la frente. Más bien siento que sí me está cambiando el color de cabello. Wow, qué chévere. Me ha gustado. Miren, y para mí que estoy embarazada, pues no puedo pintarme el cabello ahorita. Pero está chévere porque, miren, te puedes pintar el cabello con Sprite y ahí te lo quitas. O sea, si te das una coleta, te pintas el cabello y queda chévere. Me gustó mucho. Miren, me tapó bastante las entradas. Por ejemplo, las partes de aquí que tenía. Pero ahora lo que yo voy a hacer es como que bajarlo un poquitito más. ¡Guau, qué chévere! ¡Mumita! ¡Mumita! Déjenme decirles que me fascinó completamente. Aparte de que te cambia el color, te sirve para mucho. Y yo me quedé como que... Miren cómo me cambió el color y me lo dejó parejito. Yo me puse una peluca y queda sensacional porque esta peluca es de marrón, así como que claro. Y miren cómo me ha dejado. Me quedé sorprendida. Me quedo sorprendida porque, o sea, para hacerte una coleta y taparte esas partes, creo que está estupendo. De verdad que quedé fascinada. Y eso que te cuesta un dólar, chicas. Estoy pensando en incluirlo también en un sorteo. Porque de verdad que quedó excelente y se seca. Y aparte como que lo llegas a utilizar como una laquita porque no te deja el cabello tieso, tieso. Pero quedé sorprendida con este producto. Me gustó mucho que me cambió el color de cabello. Es que lo que... La verdad sí me emocioné porque el cabello lo tengo bien oscuro. Y con esto me lo puedo aclarar. Miren cómo me lo ha dejado. Miren cómo me ha dejado el cabello. Wow, me quedó... Yo la verdad que quedé encantada. Yo no sé ustedes, pero me gustó mucho. Cómo me dejó el cabello porque me ha tapado acá algunos huequitos que tenía. Y me gustó. De verdad. Bueno, mala suerte que no hay mucho color, pero solamente hay marrón y negro. O sea, las chicas que quieren experimentar tal vez un poco color negro, lo pueden hacer, de verdad. Pero está excelente. Entonces yo quedé encantada con este producto. Yo quedé enamorada porque la verdad no pensé que iba a quedar como que tan bien en el cabello. Y la verdad me quedé totalmente sorprendida cómo me ha dejado el cabello marrón. Un color que tal vez yo deseaba tenerlo antes. La verdad que está muy lindo el color. Me gustó mucho porque es un color marrón que se ve precioso. No se ve mucho en la cámara tal vez, pero ya ustedes podrán ver la diferencia en antes y después para que ustedes vean cómo es que ha quedado. Pero yo quedé enamorada. Si ustedes ven por ahí un spray como este que sea de color y que tal vez ustedes duden al comprarlo, cómprenlo y pruébenlo. La verdad que les va a funcionar mucho. Para las chicas que tienen mucha frente, como yo, yo me he tapado un poquito acá. Esta parte me la tapé un poquito y miren, hasta lo puede sombrear. Incluso agarré un poquito de mi esponjita y lo difumine un poquitito por acá. Pero la verdad que me encantó, chicas. De verdad, en serio, me quedé fascinada con esto. Y bueno, estoy feliz porque la verdad sí me gustó mucho. Yo creo que para una ocasión quieres hacerte un moño y quieres cambiarte de color y tal vez no puedas pintarte el cabello como en mi caso por el embarazo. Te va a quedar estupendo. A mí me gustó mucho y se los recomiendo bastante. Y solamente a un dólar creo que está sensacional. Y la verdad no sé cómo llamar este producto tapacalas, tapacalva o este tapafrente. No sé cómo llamarlo. Pero me gustó mucho porque sí me funcionó y me quedé contenta por el resultado. Y bueno, mis dos, nos vemos hasta el próximo video. Y espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. No te olvides dejarme un dedito arriba. Suscribiros también al canal. Y bueno, y nada más. Te mando un besito y gracias por verme. Bye, bye.